Música Ese lunar que tienes, cielito lindo, junto a la boca No se lo besa nadie, cielito lindo, que a mí me toca Ay, 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 canta y no lloves Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Ay, 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 canta y no lloves Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones De la sierra morena vienen bajando Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando Ay, 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 vienen bajando Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando Yo a las morenas quiero Desde que supe que Morena es la virgen de Guadalupe Ay, 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 es bien sabido que Amor de morena Nunca es fingido Ay, 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 canta y no lloves Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Morir por tu amor Que dicha ha de ser Morir por tus ojos divinos Que son la expresión del placer Morir, si morir Canta el ruiseñor Que todo en la vida Es amor Es amor Es amor Es amor Cantar, 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 cantar Que al cabo la vida es muy corta Reír, 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 reír Que al cabo la vida está loca Amor, 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 amor Palabra que encierra un destino Tu nombre es sacrosanto Porque en ti siempre existe el dolor Morir por tu amor Morir por tu amor Que dicha ha de ser Morir por tus ojos divinos Que son la expresión del placer Morir, si morir Canta el ruiseñor Que todo en la vida Es amor Es amor 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 Te vas, ángel mío, ya vas a partir Dejándome almerita y un corazón a sufrir Te vas y me dejas un inmenso dolor Recuerdo inolvidable me ha quedado de tu amor Pero ay, cuando vuelvas, no me hallarás aquí Irás a mi tumba y ahí rezarás por mí Verás unas letras escritas ahí Con el nombre y la fecha y el día en que fallecí Te vas, ángel mío, ya vas a partir Dejándome almerita y un corazón a sufrir Quisiera abrir lentamente mis venas Mi sangre toda, verterla a tus pies Para poderte demostrar que más no puedo amar Y entonces morir después Y sin embargo tus ojos azules Azul que tiene el cielo y el mar Vive encerrados para mí Sin ver que estoy aquí Perdido en mi soledad Sombras nada más Acariciando mis manos Sombras nada más En el temblor de mi voz Pude ser feliz Y estoy en vida muriendo Y entre lágrimas viviendo El pasaje más horrendo De este drama sin final Sombras nada más Entre tu vida y mi vida Sombras nada más Entre tu amor y mi amor Qué breve fue Tu presencia en mi hastío Qué tibias fueron Tus manos, tu voz Como luciérnaga Llegó tu luz Y disipó la sombra De mi rincón Y yo quedé Como un duende temblando Sin el azul De tus ojos de mar Que se han cerrado Que se han cerrado para mí Sin ver que estoy aquí Perdido en mi soledad Sombras nada más Acariciando mis manos Sombras nada más En el temblor de mi voz Pude ser feliz Pude ser feliz Y estoy en vida muriendo Y entre lágrimas viviendo El pasaje más horrendo De este drama sin final Sombras nada más Entre tu vida y mi vida Sombras nada más Entre tu amor y mi amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!